Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo contento, mazo feliz, porque hoy toca hablar de un equipo portugués y también de sus equipaciones para la próxima campaña, porque parece que ya se han filtrado las camisetas que el Oporto va a utilizar durante la campaña 23-24. Hace muy poco compartí la próxima primera equipación del Oporto, también la próxima segunda equipación, pero ahora lo que ha sucedido es que de estas equipaciones se han filtrado unas imágenes muchísimo mejores, tío. La primera imagen que se compartió fue gracias a un vídeo, porque se compartió un vídeo en el que aparecía la próxima equipación local del Oporto y también la próxima equipación de visita del conjunto portugués, pero este vídeo tampoco tenía mucha calidad y tampoco se apreciaban las equipaciones al 100%. Pero ahora en Twitter ha aparecido una imagen muy buena de la primera equipación y también una imagen en la que la segunda equipación se ve al completo y esto me permite enseñaros al 100% cómo el Oporto va a vestir durante la próxima campaña. Es muy probable que también tengan una tercera equipación, pero de momento solamente se ha filtrado la primera y la segunda y la primera equipación que el Oporto usará durante la próxima temporada es la que vosotros ya estáis viendo en pantalla, tío. Es una equipación en la que ahora apreciamos las mangas, porque antes las mangas en ese vídeo que se filtró no se veían y ahora sí, ¿vale? Y bueno, es una equipación azul y blanca, obviamente también negra y también muy simple como siempre, porque parece que la marca New Balance nunca, tío, hace nada interesante en la primera equipación del Porto. Siempre hace lo mismo, siempre ponen rayas verticales en azul y en blanco, esto obviamente es lo esperado, lo que todo el mundo espera, pero tío, pueden poner un gráfico, pueden hacer algo chulo y pueden hacer algo distinto, pero siempre optan por poner rayas verticales en azul y en blanco y nada más. En este caso, el cuello lo han puesto en estilo redondo, tiene color negro y luego lo más importante es que hay una raya vertical en azul en el escudo y otra raya vertical en azul también en el logo. El resto en color blanco, pero las mangas están en azul. La parte superior tiene color azul, ¿vale? Porque está esta zona de los hombros en azul y lo que me choca, tío, bastante es que una manga tiene color azul, ¿vale? La otra igual, pero en el final la otra tiene blanco. O sea, la manga izquierda está al completo de color azul y luego la manga derecha tiene color azul, al igual que la izquierda, pero en el final, en este caso, hay color blanco. Esto es lo que la hace ser un poquito diferente, pero aunque tiene este detalle, sigue siendo igual que siempre. Cuello de color negro, cercano al color azul marino y luego una manga con el final en azul y otra con el final en blanco. Esta es la próxima equipación local que tiene este detalle bastante curioso, el de las mangas, y la segunda es una equipación que tendrá el dorado como color principal y también, al igual que la primera equipación, tendrá rayas verticales. O sea, la marca New Balance en esta equipación ha optado por conservar de cualquier manera esta iniciativa tan característica de Loporto, ¿vale? Porque Loporto siempre tiene rayas verticales en su equipación local, pero lo que pasa es que ahora en esta segunda camiseta también hay rayas verticales. Están en color dorado un poquito más oscuro y luego el color dorado algo más claro es el principal. A mí no me gusta, tío, que pongan el cuello como lo han puesto porque el cuello está en negro, pero hay una parte en negro y otra parte en dorado. La parte de aquí atrás está al completo de negro y la parte izquierda tiene negro, pero luego la parte derecha no sé por qué escasea de negro, no tiene color negro y solamente tiene dorado y a mí esto, pues, me choca y no me gusta mucho. Vemos, insisto, rayas verticales. El logo de la marca New Balance está en negro y también lo han puesto, no sé por qué, abajo. O sea, siempre abajo las marcas ponen etiquetas, pero en este caso New Balance también ha puesto su logotipo, tío. Insisto, la marca americana pone a lo mejor algún tag, alguna etiqueta, la marca de vidas igual, o sea, la marca Nike, la marca de vidas ponen etiquetas, pero New Balance ha puesto su logotipo aquí, el escudo aquí, y luego en la parte inferior también han puesto su logotipo en color negro. Rayas verticales y luego en la zona del escudo vemos que el escudo está en estilo monocromático, es decir, no presenta los tonos de color originales y hay elevaciones en un color dorado muy oscuro, ¿vale? Esto está en oscuro y son así, picos que van de un lado a otro. Como bien veis en el cuello hay negro, ¿vale? Aquí hay negro en la parte trasera, pero en la parte izquierda continúa habiendo negro, aunque en la parte derecha solamente hay dorado, o sea, aquí en la parte derecha no hay dorado. Y como aquí no hay color oro, parece que el negro del cuello, que solamente llega hasta aquí, ahora continúa en esta raya de la manga derecha, porque en la manga derecha hay color dorado, pero también hay una raya negra que parece que viene a continuación con la del cuello. Esto es súper curioso y, bueno, esto es lo más importante de esta segunda equipación del Oporto. El Oporto, gracias a la marca New Balance, en la próxima campaña, al igual que siempre tendrá una equipación local muy normal y luego la segunda será esta y será dorada. Así vestirá este equipo portugués durante la campaña 23-24. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gole Sergio, ¿por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 12.000 personas, tío. Estamos a nada de ser 12.000. Gracias por tanto amor, gracias por tanto apoyo, uniros a mi canal para tener muchos vídeos exclusivos y hasta la próxima. Me despido. ¡Chao!